Para hallar x, primero, a este lado los que tengan x, o sea 6x, y los que no tengan al otro lado, por eso 5 se queda. Ahora, el menos 7 no tiene x, por eso tiene que trasladarse a este lado, y como se traslada, cambia de signo. Que era menos 7, ahora va a ser más 7. Luego, 5 más 7 es 12, 6 se está multiplicando y pasa para este otro lado dividiendo, o sea, abajo. 12 entre 6 es 2, y esta es la respuesta. 12 entre 6 es 2, y esta es la respuesta.